qué tal seguimos dándole continuidad a esta clase de tutoriales que va dirigido para dispositivos aires y en esta ocasión si hay un tremendo error en un ipad donde prácticamente pues no podemos iniciar sesión ahí porque tiene ese tremendo conflicto y justamente puede llegar a sucederse esto donde el ipad que está desactivado o requiere que te conectes a itunes aunque lo conectes a itunes obviamente marca toda clase de errores toda clase de fallos así es que cuál sería el programa pionero te lo traigo enlaces en descripción también en comentario fijado ojo porque hablo de paz paz hay un lot que es ya compatible con años 16 para llevar a cabo todas remover todas clases de restricciones en un iphone en un ipad y en un ipod touch con la pantalla bloqueada o con esta clase de problemáticas donde te está solicitando que a fuerza te estés conectando con lo que es itunes así es que finalmente he dicho todo lo anterior vámonos directos ya de grano porque el programa ya lo tengo descargado ya lo tengo instalado password es un locker que como he dicho antes en vídeos pasados elimina la idea por quita el tiempo de uso omite en la administración de dispositivos móviles en los dispositivos con ios y para remover las restricciones desde el arranque por ejemplo eso de que el ipad que está desactivado el iphone está desactivado se requiere por ejemplo que este estés conectando a itunes toda clase de fallos en el arranque se solucionan desde el apartado desde bloquear el código de seguridad donde podríamos darle acá en iniciar y lo importante es eliminar el finger adecuado podemos darle aquí en importar el firmware para que de esta manera voy a estar dándole clic aquí vamos a estar dándole aquí clic en iniciar puedes descargarlo desde la página de ipc w debe estar dejando abajo en descripción o de forma automática el programa te permite descargar la última versión del dispositivo dicho esto lo que comienza es el proceso de la verificación del firmware hay que esperar un poco para que después remueva toda clase de restricciones de este ipad ojo porque se había olvidado pero voy a estar ahí esté compartiendo la pantalla para que todo esto se vea de manera más fiable en el procedimiento será muy fácil muy sencillo alrededor de entre 5 a 10 minutos posteriormente tendremos que pasar ya al propio dispositivo a configurarlo desde cero obviamente desde el idioma configuración wifi prácticamente el procedimiento que en efecto es completamente el mismo procedimiento cuando logramos hacer una restauración así es que mira es el mismo procedimiento tal cual pues obviamente ya estaré mostrando lo que es el proceso así es que mientras vamos a esperar a que finalice el proceso de quitar el código de seguridad o remover las restricciones así es que vamos allá ok ya estamos prácticamente en el final del proceso de removiendo las restricciones de este ipad y bueno como he dicho esto es un proceso que puede ser un poco tardado me demoró hay que destacar lo que demoró alrededor de unos 15 minutos va a ser demorado en algunos casos bueno ahí lo dice bloqueos ha quitado con éxito le puedo dar aquí en hecho ya todo dependerá del ipad la configuración que fue previa que es previo perdón ahí de lo que es el idioma de ahí lo que es la región también hay prácticamente compartir y tener internet para que de esta manera ahí estemos estableciendo nuestra cuenta de icloud nuestra contraseña y es importante siempre tener una copia de seguridad ojo no lo destaque en el vídeo pero es importante destacar que no lo utilices con dispositivos de terceros con dispositivos de segunda mano que sean únicamente con tus propios dispositivos esto ya lo sabes por cuestiones de youtube únicamente utilízalo este tutorial con tus propios dispositivos y no para afectar a dispositivos de terceros así es que es importante de sacar esto cuando ya haya finalizado el proceso porque esto es rápido no es nada tardado ya tendremos nuestro ipad completamente ahí funcional sin ninguna clase de problemas te voy a estar dejando password iphone blocker abajo en la descripción recuerda como quien recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un próximo vídeo mastertutos fuera peace out un próximo vídeo